¿Qué tan importante es la imagen y el posicionamiento de un personaje para poder hacer negocios y tener éxito? No se vayan, les vamos a decir qué tan importante es y quién lo puede hacer. Amigos del Mundo Marketing, qué bueno que están con nosotros a toda la gente que nos ve por el canal 77 de Easy y en todas las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo. Obviamente en Estados Unidos, Centro de Sudamérica, les mandamos un fuerte abrazo y como cada semana hay temas interesantes en el mundo del marketing, uno pensaría que hoy en día la guerra sucia, que lo tratamos en el programa anterior, en el tema de políticos, podría posicionar, y más bien estamos votando por el que menos sucio esté, pero ya nos dimos cuenta que cada vez es más difícil esta decisión, no solamente tiene que ver con la imagen y el posicionamiento a través de todos los mensajes que mandan, también tiene que ver con la imagen, la sonrisa, el vestir, qué lugares visitar y cómo tratar tanto tu sitio y tus redes sociales. Hoy nos acompañan grandes asesores de imagen y posicionamiento de personajes o de marcas, nos acompaña por un lado Andrés Bonfilio, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Andrés, tú eres el CEO y director general de Go The First, empresa de posicionamiento y también de imagen pública. Así es. Perfecto, y nos acompaña por otro lado Carolina del Ángel, que es la RP y está en el área comercial de Go The First. Muchas gracias, claro, cierto, Benjamín. Pues bienvenidos aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. Oye, un placer tenerlos aquí. Es un tema muy interesante, sobre todo porque estamos en un tema de campañas políticas, donde vimos que el que ensucia más le va mejor, o probablemente sería el pensamiento. Cuando no tiene nada que ver con eso. Ustedes se encargan desde hace muchísimos años, ya años de experiencia, de que el posicionamiento, los negocios o una buena imagen pública te puede llevar al éxito. Así es. Qué lugares visitar. Pero eso me lo van a contar ustedes. ¿Cómo manejan este posicionamiento de marca o una persona como marca o como imagen para que le vaya bien en los negocios? Si quieres, vamos contigo Andrés. Primero cuéntame, ¿qué es Go The First? Mira, Go The First nació a raíz precisamente de varias conversaciones que tuvimos Caro y yo sobre la necesidad que tenían profesionistas, médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera, de realmente estar presentes, ¿no? De realmente no ubicarse nada más en lo que sería su profesión como tal, ¿no? Sino que realmente la gente los conocieran y con eso pudieran generar, obviamente, mejores ingresos, etcétera. Entonces, nació un poco sobre esa idea de la necesidad que veíamos nosotros que tenía un empresario, etcétera. Y, básicamente, lo que nosotros hicimos fue crear todo un concepto que es precisamente Go The First, que quiere decir ve y ser primero. O sea, ve y ser primero en tu ramo, en tu profesión, en tu liderazgo. Eso es realmente lo que nosotros deseamos para todos nuestros clientes, ¿no? Nosotros trabajamos con muchas revistas, con muchas publicaciones, hacemos contenido digital, hacemos fotografías. O sea, le creamos todo un abanico de posibilidades al cliente para que pueda tener ese posicionamiento en las plataformas, en las redes, en las mismas impresos, etcétera, ¿no? Pero, mira, es interesante. Uno pensaría que las redes sociales y muchos de los empresarios empezamos a mezclar el tema de la vida personal con la vida pública. Hablamos muy bien de la empresa, lo que estamos facturando, lo que hacemos. Claro. Les ofrecemos ayuda, pero por otro lado salimos con los cuates, con la chela el fin de semana. O sea, estamos de repente así, uy, acá en la fiesta y los esperamos y lo que estoy comiendo. Ese tema de posicionamiento es súper importante. Como bien dices, no solamente es la imagen, Benjamín, sino lo que las redes sociales dejan ver de la imagen. Ahí, por ejemplo, quisiera estar contigo, Caro. En esa parte de cómo se deben manejar las redes sociales, uno cree que los altos empresarios y los grandes empresarios no tienen asesores detrás. Que ya están hechos y, por lo tanto, pueden publicar lo que quieren y les ven muy bien. Y no es cierto. Ustedes asesoran a muchos empresarios consolidados para que tengan este input o este impulso hacia los negocios. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, principalmente, sí nos damos a la tarea de tener ese ojo clínico, exactamente esa persona, en dónde está parado, hacia dónde va, cómo podemos proyectarlo hacia una expansión. Y de ahí nosotros partimos con un equipo que tenemos Andrés y yo, bueno, pues para hacerles todo esto que de alguna manera los va a llevar a ser muchísimo más certeros. Porque como lo mencionas bien, pues las redes sociales ahorita te lo dicen todo. Te conozco, me meto a tus redes y ya sé quién eres. Pero también es un riesgo el tema de conocerlo todo, porque también hablamos de un tema de seguridad. Ah, bueno, por supuesto. O sea, exponer todo, exponer a tu familia, a tus hijos, tu negocio, tu coche. A veces muchos presumen y obviamente no saben el riesgo que implica. Ustedes también ven ese tema de responsabilidad, de seguridad, de tener una certeza de no publicar a dónde vas a ir, porque pues puede ser un sujeto. No, no, no. Eso, ¿cómo lo manejan en el tema de seguridad? Mira, en sí realmente no es algo que nos preocupe o ocupe mucho. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que nosotros le decimos al cliente es que básicamente lo que necesitamos de él es que su profesión o lo que hace se expanda, ¿no? No, no, no nos metemos en ningún momento. Sí, este, sí con su familia, etcétera, sus redes. O sea, básicamente las redes es más que nada para el profesionista, para el profesional, para el líder. Para poder dar a conocer todo lo que hace, porque muchas veces se limitan única y exclusivamente a una página web, a entra a mi corporativo, etcétera, etcétera. No cuando realmente el posicionamiento de un líder tiene que ser, como bien dice este cargo, expansivo. O sea, tiene que ser del conocimiento público para que puedan generar ellos en un momento dado mayores clientes, mayores proveedores, etcétera, etcétera. O sea, que realmente les funcione. Entonces, básicamente nosotros en ese sentido, como que no nos preocupa tanto el hecho de exponer a la familia, porque a fin de cuentas no lo hacemos. O sea, creo que... Tienen ese cuidado de no exponer a la familia para no exponer al personal. No, y creo que estaremos cometiendo un grave error, ¿me entiendes? En un momento dado ofrecerles eso al personaje o al cliente. Simple y sencillamente lo que hacemos es que su trabajo lo conozca la gente. Es como muy, muy paradójico, ¿no? Yo que soy actor, bueno, me conocen a través de una serie, una telenovela. Pero una persona, un personaje que realmente necesita del conocimiento general, que a lo mejor van a ser pacientes, a lo mejor van a ser clientes en un despacho, no sé. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es básicamente y exclusivamente eso, sobre el cliente y sobre su profesión. Y lo que quiere decir... Y lo que quiere decir es, exacto. Tú eres lo que proyectas. Exacto. La primera impresión es lo más importante. Tú tienes la oportunidad de conocer a alguien desde que llega y dices, oye, este cuate con el zapato sucio, no me gusta cómo viene. Si viene bien vestido. Antes no importaba tanto, mientras trajeras corbata cumplías con un segmento empresarial. Pero hoy en día no es así. Y para ese regreso, vamos a regresar, ahorita vamos a ir a un corte. Quiero regresar en el tema político. La sonrisa, la mirada, hacia dónde volteas, a quién ves. La comunicación no verbal. La comunicación no verbal, la corporal. Pero eso lo vamos a ver regresando de este corte. Amigos de Mundo Marketing, no se vayan, en este momento regresamos. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los Non-Fungible Tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de 250 millones de dólares. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Mundo Ejecutivo Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúan con nosotros, a toda la gente de Canal 77 y los que nos siguen a través de las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo. No olviden dar clic aquí abajo donde aparecen las redes sociales. Suscríbanse al canal porque además hay muchísimo contenido que les va a encantar y obviamente el resultado de las encuestas los vamos a tener al final del programa. Pero seguimos en esta conversación acerca de la imagen hace negocios y cómo proyectar tu personalidad o cómo ser un personaje más reconocido y estar en el lugar adecuado. Estábamos platicando, y me permito regresar con el tema, ¿no? Hablábamos que la imagen hace negocios y mucha gente dice, yo ya vi Instagram, ya me metí a Pinterest y yo ya sé cómo se viste un empresario exitoso. Y si me compro ese coche, la gente va a pensar, ¿qué tanto tiene que ver lo que proyectas de inicio para poder llegar con alguna persona y lo que la imagen dice de ti? ¿Qué haces tú? Claro, pues totalmente, Benjamín. Yo tengo siempre una frase que yo creo que la conocemos todos, de que para ser hay que parecer. Y definitivamente, porque cuando estás conectado, mente, cuerpo, espíritu, pues todo se va a reflejar automáticamente, ¿no? Y vas a proyectar toda esa parte. Sin embargo, con lo que nosotros hacemos, el posicionamiento de la imagen pública, sí en muchas ocasiones encontramos a líderes, a empresarios, a sinfín de personas con las que tenemos vinculación en esto que hacemos nosotros, que sí de alguna manera les falta un poquito en una parte, y ahí es donde entramos nosotros para de alguna manera integrar lo que se requiere y poder apoyarlo a que esa imagen sea totalmente pulcra en todos los sentidos. O sea, lo pulen. Vamos a hablar del tema político. ¿Cuántos políticos ahorita salieron que se echan una mala mirada, que si bajan un poco más la mano, que abrazan de más, y no se dan cuenta lo que afecta a la imagen pública? La sonrisa de un político, la mirada hacia donde la da, el mensaje que da al momento de estar en una conferencia o en una rueda de prensa, y equivocamente ahí es cuando los están reventando. En esa parte, ustedes trabajan mucho también con la imagen pública, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo trabajan ustedes con los políticos? Mira, o sea, nosotros tenemos colaboradores que en un momento dado se dedican precisamente a todo eso, ¿no? A lo que es la comunicación no verbal, a lo que tú estás diciendo con tu cuerpo, con tu sonrisa, con tus ojos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver una serie muy buena, que se llama La Lai to Me. Sí, 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 claro, claro. Donde tú estás expresando muchas veces las cosas, el enfado, el enojo, no sé, lo incómodo que puedas estar, precisamente con tus gestos, con tus miradas, con tus manos. Entonces, nosotros tenemos colaboradores que también en un momento entran precisamente en ese sentido, para que efectivamente no nada más sea que traiga un buen coche, que me he visto con las mejores marcas, etcétera, etcétera, sino que sea integral completamente para el personaje. Y que no se vea falso, porque ¿cuántos hemos visto que van a campaña y lo superabrazan o abrazan de más? O sea, sí puede ser cariño. La clásica mano, sí. Exacto, o sea, que me llegues y no sea un buen apretón de mano, tiene que tener una representación. Un abrazo tiene que ser del mismo lado donde está el corazón. Algunos detalles que me dicen antes de entrar al aire, que yo no pensaría que abrazar del lado del corazón es importante por lo que proyecto. Un buen apretón de mano sin que sea así, proyecta también el tema de seguridad, pero también el que abraza de más o el que agarra una chica de la cintura. Tener el control, porque muchas veces llegas, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas veces llegas con un político y te agarran así, no sé si te ha pasado. O el abrazo, ¿no? O te agarran, o sea, te agarran del brazo como queriendo controlarte, como queriendo controlar. Pues vi algo así, no sé si vieron el tema de Trump, cómo los jala para imponer su ley. O sea, para que llegó Trudeau, que estaba un poquito más fuerte. Y que le dije, ¿a dónde me llevas, no? A ver, espérate, ¿no? Exacto. No, sí, sí, lo hemos visto en muchos personajes y el riesgo que es que se te vaya una mirada mal, un mensaje mal, una expresión mal. ¿Hacia dónde volteaste los ojos y lo barriste sin querer? Porque a lo mejor a ti te pareciera normal decir, oye, qué bien se viste. Y a lo mejor para otra persona fue, oye, me está barriendo, o sea, ¿qué me está viendo, no? O sea, exactamente, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir o qué me está queriendo demostrar? Entonces, yo creo que todo ese aspecto tanto de imagen pública, de posicionamiento que a través de las redes y las plataformas tratamos de hacer, y los impresos, y lo digital, también creo que es importante que la empresa, y a fin de cuentas, lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, darles y crearles un traje a la medida. A ver, hay mucha gente que fue creciendo, gracias a que tienen muchos años de experiencia en la empresa, porque su empresa creció abruptamente, que esperamos que sea el caso de muchos, y no saben cómo manejar, dónde ir a comer, cómo comer, y muchos dicen, ah, sé natural, sé tú mismo. Y tristemente estamos dentro de una sociedad que lo primero que ve es lo que juzga, y esa es la verdad. Entonces, en ese tema ustedes asesoran, quiero entenderlo muy bien, qué hace esta parte. Ustedes primero van al personaje, le ayudan en la parte de la imagen, de la sonrisa, de la mirada, de la expresión no verbal, como bien lo marcan. Después hacen un tema de dónde quieres o cómo quieres, quieres que te vean. Y finalmente, el manejo de las redes sociales. ¿Es por ahí? Mira, yo creo que todas las cosas en un momento se van puliendo, ¿no? Ok. Porque no es realmente decirle, oye, mira, te tienes que vestir así, o tienes que hacer esto, o te tienes que ir a tal restaurante, sino que realmente es el cliente el que nos va a decir muchas veces la respuesta, ¿no? Porque a lo mejor él requiere, porque él va a ser, digo, un Carlos Bremer, es un hombre robusto, que realmente yo creo que eso no le interesa tanto, pero a fin de cuentas es un tipo que, bueno, ha hecho muchísimo dinero. Entonces, yo creo que el cliente te lo va a ir diciendo un poquito con todo esto, ¿no? Con lo que nosotros vayamos detectando, por dónde encaminar y por dónde ver la mejor ruta para que él tenga ese posicionamiento y ese control de una imagen pública. Ahora, hablamos muchísimo de hombres, pero también están las mujeres. Ah, bueno. O sea, aclaremos eso, porque si no van a decir, ay, sí, es una empresa para hombres, no, nada que ver. ¿Qué onda con el tema de mujeres? Es lo mismo, o sea, es el mismo análisis. Claro. No por ser sexista, si no seamos honestos, a lo mejor los que más se acercan son hombres o son mujeres, ¿cómo funciona en el tema de hombres y mujeres? Mira, yo que soy mujer, te lo puedo decir, Benjamín, sí, definitivamente, por lo menos en México, existe un gran porcentaje, muchísimo más alto y muchísimo más elevado de hombres que destacan, de hombres que tienen grandes puestos, grandes posiciones y sobre todo porque, pues, viene ya como tal, el hombre de alguna manera es muy creativo, sabe cómo generar dinero, muchas cuestiones y las mujeres muchas veces, bueno, que si tienes hijos, que si te casas, que si aprendes a cocinar, en fin, aunque últimamente, pues, sabemos que en los últimos años ya las mujeres... El comportamiento femenino en todas partes se ha dado muy claro. Claro, sin embargo, yo creo que el 80% de los clientes que nosotros tenemos sí son hombres porque son ya, de alguna manera, personas que de alguna manera están haciendo cosas importantes, cosas interesantes que han trascendido, pero sí, de alguna manera también trabajamos con mujeres. No, y sin embargo, a través del mismo mundo ejecutivo, estamos tratando de enaltecer a la mujer, de que realmente se vean todas esas profesionistas que mucha gente no la conoce, ¿no? Que mucha gente no sabe perfectamente quiénes son. Es que te digo que ahí tiene que ver no nada más con el sexo, sino con un tema de posicionamiento, como ustedes bien lo mencionan, de imagen. Pero bueno, tristemente se nos acabó el tiempo, Andrés. Y, Carlos, ¿qué les puedo decir? Me gustaría tenerlos en más programas y que hablemos, obviamente, de lo que proyectan ya en ciertos puestos dentro de una empresa, pero para eso tendremos que invitarlos en algunos programas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Benjamín, y gracias a todo el público. Nos veremos en el siguiente programa. Amigos, no se vayan, regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros. Un gran saludo a todos los que nos están viendo. A Irán Tobar, obviamente, le mando un fuerte abrazo. A Mauricio Morales, a su esposa Ale, muchísimas gracias por escribir, amigos. Y, obviamente, gracias por estar viendo el programa. Tenemos una gran invitada que es actriz, presentadora y es, además, escritora y nos viene a presumir su libro más reciente porque, obviamente, ya está preparando el segundo. Estamos con Ani Salomon. Ani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Benja. Muy bien, muchas gracias. Oye, qué gusto de verte por aquí. Amiga, ya habíamos estado y ya nos conocemos de tiempo en el tema de proyectos televisivos. Una gran conductora, una gran actriz que, además, no ha dejado la pantalla. ¿En qué momento escribes? ¿Por qué escribes? Tenemos aquí el nuevo libro, se los quiero presumir, Ani Salomon, Belleza, Actitud, Espiritualidad, que, además, así se llama cada uno de los capítulos del libro. ¿Cómo nace este tema de inspiración? ¿Por qué haces el libro? ¿Y cuál es la finalidad de este libro? Bueno, yo tomé un entrenamiento de liderazgo y, a partir de ahí, me di cuenta que el empoderamiento de la mujer era algo que siempre había manejado. Me dediqué desde chica a desfilar, bailarina, actuación. Siempre fui y soy una mujer que le encanta ser amiga, compañera, empoderar. Entonces, hubo una inspiración que dijo, Ani, ¿por qué no escribes un libro para empoderar a la mujer? Entiendo que la palabra empoderamiento está un poco trillada, pero es que el empoderar tiene que ver con esta parte interna que todas tenemos y que lo ideal es que la trabajemos para poder proyectar lo mejor de nosotras mismas. Entonces, decidí sacar el título del libro en relación a la película Comer, Rezar y Amar, que es una película muy inspiradora. Es increíble, claro, claro. Entonces, de ahí salió Belleza, Actitud y Espiritualidad, que es lo que todas y todos tenemos, pero creo que a veces nos falta trabajar. Ahora, las marcas han trabajado mucho en Acéptate como eres, proyecta lo mejor de ti, explota lo mejor de ti, pero no quiere decir que estés conforme con eso y que no puedas avanzar. Es ese tema y de inspiración. Me encantó la parte de la introducción del libro donde dices que se lo dedicas a tu mamá. Dime estas dedicatorias especiales. Mira, yo trabajo mucho la espiritualidad y la conciencia y en una terapia me salió que mi madre en el parto había tenido un momento muy intenso donde podría yo morir, podría haber muerto, y mi madre hizo como todo el esfuerzo del mundo para que yo naciera. Entonces, es el agradecimiento a la vida, el agradecimiento a ella, que en realidad quiso echarle ganas y que yo naciera. Entonces, es como el primer, la primera emoción que me nace a mí es primero a mi madre, también a todas las mujeres, luego a México, que es mi segundo país de corazón, de amor. Y bueno, a partir de ahí empiezan a surgir como muchas cosas de apoyarnos entre las mujeres para tratar de empoderarnos y sacar lo mejor de nosotras. Estamos en un movimiento y en un año muy importante. Despertaron muchísimas mujeres que tenían este tema de... ¿Cómo lo podemos decir? Estaban sublevadas, no se habían dado cuenta de todo lo que podían hacer y el poder de la voz de la mujer. Olvídate del voto, una mujer en la calle que salga a defender sus derechos. Pero también vivimos un tema de crímenes, diez asesinatos diariamente, abusos, acoso sexual. La verdad es que hablar de empoderamiento no tiene que ver con las mujeres exitosas, que son las superempresarias o las superpolíticas. Todas las mujeres deberían de ser empoderadas porque juegan un gran papel familiar en ese rol. ¿Qué vamos a encontrar en el tema de inspiración hacia toda la mujer en general? Bueno, el libro lo que tiene son ejercicios muy prácticos para que tú lo hagas. Es un libro interactivo donde tienes decretos de empoderamiento que yo hago con respecto a nivel cuál es tu función en esta vida, tu propósito, cuál es tu decreto financiero. Yo, por ejemplo, hago uno y te dejo un espacio para que tú también hagas el otro. Vamos a encontrar tips de belleza, de alimentación, cómo trabajar la espiritualidad y la conciencia. Cómo, como tú dices, empoderarnos desde ser una mujer de clase media trabajadora, no necesariamente tienes que ser una mujer empresaria, sino cómo reconocer toda esta parte que la mujer tiene, que trae milenariamente, que es solamente el hecho de poder dar a luz a un ser, sino también el hecho de darse cuenta que amarte es lo único que va a sacarte adelante. Ahora, también tenemos que entender que el éxito de una pareja y de un matrimonio y el éxito de comprar una casa, de hacer un viaje para todas y muchas mujeres que nos ven en casa, que son amas de casa y que es un trabajo 24-7, muchas veces se sienten menos porque dicen, yo soy la muchacha y nada más me piden de comer. Y en lugar de decirme buenos días, me dicen tengo hambre, ¿no? Ojo, eso tiene que ver, si ellas no dedicaran ese tiempo, no podría la parte, cuando es el rol de que el hombre es quien lleva algunos temas de sustento, espérenme, es un trabajo de equipo, él no podría trabajar tantas horas, él no podría salir tan temprano, él no podría salir tan tarde, si tuviera que dedicarle tiempo a la casa, al quehacer, a la familia, a hacer de comer con algo tan básico, si no le dedicaran ese tiempo, jamás podría tener ese éxito y eso la mujer se lo tiene que creer, no es la muchacha de la casa. No, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo y eso obviamente lo van a encontrar en este libro, el tema de poder tener ese reconocimiento hacia sí mismas, porque luego ellas solitas se hacen menos y quiero decirles que no es cierto, que el éxito de todos los hombres que son exitosos tiene que ver con el gran apoyo de mujeres que tienen en casa que les dan este empujón, ¿no? Sí, pero para eso también la mujer tiene que trabajar mucho internamente, porque al final te tratan como te ven, entonces tú qué proyectas de ti misma para que te traten así, una mujer que trabaja en sí misma, que se dedica en algún momento del día a poder hacer ejercicio, salir a caminar, leer un libro, respirar, meditar, hacerse una mascarilla, o sea, leer un poco, todo eso hace que uno vaya tomando como fuerza y que proyecte de otra manera, que después venga el marido y que diga, ¡ay! Pero mi mujer está cada vez mejor, te quiero consentir, te quiero amar, te quiero dar todo, pero porque tú lo proyectas, porque tú te sientes merecedora de eso. No, increíble, la verdad es que ese tema de seguridad, pero empezando por una autocrítica, por creerte lo que eres, lo que puedes hacer y lo que haces por tu pareja y lo que haces y los roles que juegas en la familia, en la sociedad, en el trabajo, hoy en día vemos grandes mujeres al frente de empresas y obviamente aquí en el libro van a poder encontrar todos esos secretos. Ani, no me queda más que agradecer que estés aquí, la verdad es que es un placer escucharte y esperemos obviamente en el siguiente libro tenerte como invitada y seguramente te vamos a ver en más programas de Grupo Mundo Ejecutivo y sobre todo también en Mujer Ejecutiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tus redes sociales para despedir? Gracias a ti, Benja, estoy muy feliz de haber estado aquí. Mis redes son anisalomón arroba hotmail.com, mi mail, mi Facebook Annie Salomón y mi Instagram Annie Salomón. Perfecto, el libro, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo podemos pedir? Bueno, por el momento lo pueden encontrar conmigo, me mandan un mensajito y ya pronto estará en Amazon. Pues esperemos que te escriba muchísima gente y obviamente lo van a poder encontrar también con nosotros en Grupo Mundo Ejecutivo. Amigos, muchísimas gracias, eso es todo por el día de hoy, nos vemos la siguiente semana, un placer, un abrazo a todos, pásensela muy bien, un beso a sus familias y recuerden, disfruten. Nos vemos en el siguiente programa. Mundo Ejecutivo presentó